Hola Bobby, buenos días. Primero te quiero agradecer por la postura que tenés ante todo y la visión. Y lamento que mi país esté tan desordenado. Me acuerdo que cuando en casa estaba todo desordenado, el viejo con una mirada o el cinto nos ordenaba. Y creo que eso es lo que nos hace falta. Alguien que nos guíe. La persona tiene que ser libre, como el pájaro. Sí, pero que nos guíe sin cinto, que nos puede guiar hablando, ¿no? O haciendo las cosas. Por lo general un padre, un padre es un tipo que, a ver, da ejemplo. Y le dice al hijo, mirá, si a mí me pasa esto, a vos te pasa esto. Vos lo podés hacer porque yo lo hice. Por lo general un padre es eso. Yo me acuerdo un Días de Gloria, ¿te acuerdas la película? Sí. Donde el tipo tenía, yo siempre la cuento porque me quedó una enseñanza. Le dieron un batallón de negros esclavos para que viva. Para que manejen la guerra de secesión norteamericana. Norte contra sur. Hola, Bobby, buen día. Para, déjame terminar. ¿Qué me estás haciendo? Entonces, de golpe, los mismos negros que trabajaban en el depósito de algodón de él, él los tenía de esclavos. Los negros llegaron en taparrabos. Pero los tenía cagando los apegos todo el día. Y no entendían los negros. Dicen, pero ¿cómo el niño que nosotros los criamos nos mantiene así? El tipo era un capitán del ejército azul norteamericano. Entonces, de a poco le fue consiguiendo el uniforme, la dignidad, los borcegos y las armas. Y les enseñó a desfilar y los formó en un ejército. Y los dignificó. Pero acá no termina la película. Un día tenían que tomar una colina donde estaban los sureños con cañones y los iban a masacrar a todos. Y mandaron al batallón de negros a la masacre con el niño blanco, que era capital y rico, al comando. Entonces, el niño blanco iba con un caballo espectacular, el sable al hombro, adelante marchando y todos los negros atrás. En un momento determinado, empezaron a picar las bombas de los sureños. Y el pibe, que era este en Washington, largó el caballo por la playa. Me puse a recordar esa escena. Largó el caballo por la playa. Y al frente de esos negros, salió a tomar la colina y lo mataron primero. Digo con esto, que un líder de un país, no es el que chamulla, que charla con perlas de 180 mil dólares y cartera de Louis Vuitton y hoteles en el sur, ni tampoco el niño bien, que come con los pibes del country, ni tampoco el viejo mentiroso patilludo que anda en Ferrari. No. Un líder es el que muere por su pueblo adelante. El que cae primero en el combate. No en el que te dice, vamos a estar bien, mientras él tiene 200 millones de dólares y vos no llegás a fin de mes. Eso es un líder. ¿Está claro? Entonces, acá no hay líderes. Acá hay chamullantes que nosotros votamos por cuatro años. Y si no nos roba tanto, por eso que está el mensaje este, roba pero hace. Cristina robó pero me dio el azadito. Bueno, por eso nosotros dividimos entre la mierda, a ver qué podemos rescatar. Pero realmente no hay líderes. De hecho, un líder fue Perón, pero lamentablemente fue un líder de pulso y odio, un cáncer. Pero líderes no hay. Tampoco Ilia fue un líder, porque no tenía vocación de... Era un honesto, era el típico viejo cornudo del barrio que todos le voltean a la mujer y todos dicen, qué bueno que don Cosme. Pero realmente fue un buen presidente, un tipo honesto, pero no fue un líder. Y nosotros acá de los honestos nos abusamos, ¿no? Cuando hay un honesto tratamos de tomarlo de boludo y hacerlo mierda. Es como cuando hay un periodista que habla. Salimos corriendo a tribunales a ver cómo lo podemos callar porque habla. Porque si el tipo habla, nos está obligando a todos a hablar con él. Y como somos cagones, mejor callar al cojudo. Y al cojudo, dejame que te lo callo yo, vas a ver cómo le hago una probation. Y al cojudo no lo callás porque, ¿sabes qué pasa? La verborraje es un problema, no es una solución. Y cuando uno no se puede callar la boca porque tiene un tajo cruzado en la cara y lo usa para hablar, no lo vas a hacer callar por más que lo vayas a fusilar, es como el cuento de La Piojosa. Lo vas a poner contra una pared y es como corazón valiente. Le van a cortar la cabeza, decirme rindo y te va a decir libre. Y te voy a decir libre. Por eso, en este país sin líderes, donde no hubo líderes ni en Ebe de Bonafini, ni en Carlotto, ni en Cristina, ni en el mismo Maldonado, donde se vive buscando un prócerpas, una estatua y no encontramos una mierda. Donde tratamos de reflotar un Maradona en decadencia, ridículo y casi a nivel de Pepe Biondi, cuando queremos encontrar un líder del deporte. Buscamos todo el tiempo a alguien para que nos represente y la verdad que no lo tenemos. La verdad que no lo tenemos. Entonces tenemos que recurrir a Fangio, lamentablemente. Porque no hay líderes, porque no nacen líderes, porque del barro, no sale una mariposa. De esta casta política erroñosa, no podés esperar que salga un estadista. De esto que nos presenta para la próxima elección, no podés esperar que salga un presidente. Estamos eligiendo el que chamuya menos, si le tenés lástima porque le falta un brazo, porque mandó a hacer el aborto. Al otro porque en Tigre pintó de blanco una columna. Al otro porque prometió que si le dan cuatro años más va a cumplir. La otra que dice que va a volver y va a repartir la que se robó entre todos los pobres. Entonces, chicos, tenemos un estatus político de mierda, bochornoso y vergonzoso. A tal nivel que estamos cayendo con un pibe que anda como una campera de bomberos amarillas, diciendo que hay que castrar a los violadores. Por ahí es la solución. O a tal nivel de mirar Brasil con un loco como Bolsonaro, y decir, eso es lo que hace falta acá. Y tal vez vemos a Trump, y cuando vemos que los paraguayos, los bolivianos y los peruanos vienen a la aburrencia, eso es lo que hace falta acá, una frontera, una frontera del 11. Estamos locos, no tenemos rumbo ni camino. Pero lo peor de todo, no tenemos dignidad. Ninguno de los argentinos tenemos dignidad. Porque si un solo argentino tuviese dignidad, no soportaría estoicamente lo que soporta y se callaría la boca. Si un solo argentino tuviese dignidad, no pretendería votar de nuevo a Cristina Kirchner. No se estaría hablando de Cristina Kirchner como una posibilidad. Se estaría hablando de Cristina Kirchner como una procesada en cárcel. Pero como no hay dignidad, acá es lo mismo. Si todavía no entró, ¿tenés pruebas? ¡Qué chorra! ¿Cuántas pruebas más? ¿Cuántos 12 años más de pruebas crees que tenés? ¿Cuántos cuadernos más? ¿Cuántos expedientes más? ¿Cuántos tribunales más? ¿Qué más querés que te demuestre para hacerte dar cuenta que son unos inútiles delincuentes? ¿Cuántas cosas más querés que te diga para decirte que tu mujer te engaña? La ves en pelota con un tipo arriba. Dicen, ¡eh, vente en prueba! ¿Qué sabes si es un amigo? Entonces realmente, mira, un día un amigo me dijo, mi hija, mi hijo no la quiere a mi novia. Digo, ¿por qué? Dice, porque él fue a Punta del Este, ¿viste? Y estaba ella, que vive en Punta del Este, con un amigo que había sido novio de ella, en la playa, los dos. Y él la vio, y le dijo, ¿qué pensás? Que son muy amigos porque fueron novios. Y cuando te dice eso, vos ya no tenés que hablar más. Está invalidado todo tipo de diálogo. Dice, a vos te gusta ser cornudo. Y yo creo que al argentino le gusta ser cornudo. Y le gusta ser cornudo y que se lo expliquen. Entonces vienen y te roban el 50% de tu sueldo para dárselo a un hijo de puta torrante que está a favor de Maduro. Y vos decís, no, pero viste, tiene sus ideales. Cada uno piensa lo que quiera. Sí, pero no con la guita mía. Esto que quiero decir en este último programa de la semana, para que sepa cómo opino y cómo voy a opinar cuando vuelva. Las vacaciones se terminan pronto. Quedan dos meses. Un mes y medio va a tardar. Y después empieza de nuevo el invierno de mierda. Empieza el déficit de mierda. Empiezan los gastos de mierda. Los colegios que no empiezan. Baradel que empieza a pelotudear. Todos los mentirosos a la calle. Y nos van a tener locos porque vienen las elecciones. Y en cambio de tirarse con logros, se tiran con mierda. ¿Quién abortó? ¿Quién escupió a la mujer? ¿Quién tenía un amante? ¿Quién se hizo romper el culo? Y usted va a seguir engañado hasta volver a votar otra mierda que nos haga perder los últimos cuatro años de nuestra vida.